TEREX CMTK como la Continental Mountain King 2.3 de la Casa Continental a la vez. Ha sido un proceso entre los dos diseñadores de ambas marcas de la creación de la goma desde el principio. Y hemos creado la CMTK, una zapatilla que tiene 10 milímetros en el drop, con un rocker bastante pronunciado que nos va a permitir máxima comodidad y amortiguación. Y además, lo interesante de esta suela es cómo está confeccionada. La parte superior la tenemos para acelerar y para máxima tracción y la parte inferior para decelerar y tener también esa tracción. Además de un taco triangular que nos va a permitir, en estos movimientos laterales, no perder la estabilidad en ningún momento. Además, como siempre, está totalmente reforzada, tiene un mesh en la parte del upper muy transpirable y lleva la azada convencional. Además, cuenta con un peso de 290 gramos. Y lo más importante, va a salir al mercado, ahora en julio, por 99 euros PVP, precio sin gore y 119 precio con gore. Muchas gracias, un saludo. Gracias. 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 Gracias.